Las caídas y derrotas Me han marcado, pero siempre me levanto más bravo Soy tranquilo, más no soy un dejado Mi pistola siempre trae tiros montados Hay muchos recuerdos tristes en mi vida Con vivencias de mi infancia no olvidado Esas calles de joyos no olvidado Para mí tienen un significado Como olvidar aquellas travesuras Los tres pleitos y muchas aventuras Un trofeo que tengo guardado En la pal de mi casa está plasmado Nunca olvido cuando niño Ya me atraía mucho el peligro Me metí a las gangas y ponme la mía Los bonitos así nos conocían En el miracle hay muchos recuerdos Sepan que esto no es un cuento Ahí le va, primo Hasta Phoenix, Arizona, viejo Los princesas de un rey que hay en mi vida Que por ellos daría hasta mi vida Con mi madre y mi esposa tan querida Y el callorro que nunca se me olvida Muy enamorado siempre lo he sido Algo que de mi padre yo he heredado Siempre bien firme y con la mirada bien fija Bien pendiente de cualquier cosita A la familia siempre me la respetan Todos me conocen como el leitán No toren el pan a las avispas Yo sé bien que van a salir perdiendo Las vueltas que da la vida Antes andaba abajo y hoy voy para arriba Antes me miraban y ni se arrimaban Por arte de maquia ahora hasta me marican Primo quiero que cante la del mentado Y un cigarro me voy forjando Tan querido que pancunca En la half o solo Todos me miraban y mi esposa Sobhosh En el trato Y un 65